¿Qué tal amigos de Mas Toys? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más. Espero me escuchen bien con este cubrebocas que me puse. Pues el día de hoy les traigo dos máscaras emblemáticas de la lucha libre mexicana. Dos máscaras que, como ven en el título, fue uno de los máscaras contra máscaras más importantes. Vamos a hablar del máscara contra máscara entre Aníbal y Máscara Año 2000. Déjenme ponerlas, ya saben, en los cabezotes, para que se luzcan más. Aquí está la máscara del gran maestro Aníbal. Pues esta lucha se llevó a cabo en la Arena México el 13 de diciembre de 1991. En esta máscara llegaban estos dos luchadores con una rivalidad que, si bien empezó entre Aníbal y Universo 2000, en una lucha Aníbal le fracturó las costillas a Universo y entró al quite y pues desenlazó en esa fecha del 13 de diciembre de 1991 con un máscara contra máscara. Máscara contra máscara que llegaba como favorito de Aníbal. El maestro Aníbal llegaba con un historial de apuestas impresionante. Llevaba 35 luchas en donde exponía su máscara y salía victorioso. Él llegaba con las máscaras ganadas entre algunas. La del Reo, la de Red Terror, la del Tigre Colombiano, la del Centroamericano, la de Mr. Bruma, el Marqués, el Galeno Uno, Mr. Remington. También la de Sandokan de Panamá, no el de México. La de La Momia, Black Jack, Mr. Power, Gran Samurai, Mr. Atlas, Kungla Negra, El Fugitivo, Gran Marcus, entre otras. Esas fueron las más importantes. Y también llegó con las cabelleras ganadas de Adorable Rubí, Gran Hamada, Pepe Casas, Gran Davis, Gory Medina, El Nazi, la de Carlos Moll, la de Mr. Coma, Joe Panther, René Guajardo, César Valentino, Curisu, Pirata Morgan, entre otras. Entonces, como ven, ya traía un gran historial en luchas de apuestas. Tenía también en su haber, o había obtenido, el campeonato semicompleto del Distrito Federal. También el Mundial Medio de la NWA. Este se lo quitó a Macio Coma, o Mr. Coma. Y en otra ocasión se lo quitó a René Guajardo. También tuvo el Nacional Medio, que este se lo quitó a Adorable Rubí. Tuvo el Mundial Medio de la UWA. Se lo quitó a René Copetes Guajardo. También el semicompleto junior de la UWA, que había dejado vacante el signo. Aníbal lo ganó. Y también este Mundial Semicompleto Junior, en otra ocasión se lo quitó a Invader 3, en Puerto Rico. Así que, como ven, el gran maestro Aníbal llegaba como gran favorito. Un cambio, más que año 2000, como ustedes ya saben, mis grandes ídolos eran los hermanos Dinamita. Máscara año 2000 llegaba con un historial de 10 apuestas de su máscara. O sea, 10 veces había apostado su máscara. Y entre las máscaras más importantes que quitó fue la de Red Skin, la del Asesino Negro, la de Black Master, la del Ángel del Silencio, la del Gran Coloso y la de Mogur. Y también las cabelleras del Pirata Morgan y Carlos Plata. Esto, obviamente, fue antes de su lucha, de la lucha de apuestas, porque después, como sabemos, obtuvo otras. En cuanto a campeonatos, hasta ese día de 1991, tenía o había ganado el Mundial Semicompleto de la NWA. Este se lo había quitado a David Morgan. También el Nacional de Parejas, junto con su hermano Cien Caras. Este se lo quitaron al Rayo Jalisco Jr. y a Tony Benetto. Y acababan de ganar el Nacional de Tríos, junto con Cien Caras y Universo 2000, los hermanos Dinamita. Se lo habían quitado ni más ni menos que Octagon, Atlantis y Máscara Sagrada. Así que, con esos números, con esas cartas, se veían las caras. Ese día, pues fue una lucha muy buena. La primera caída se la llevó a Aníbal. No dejó de hacer nada más que año 2000. Le llevó, le llevó, le ganó rápido la primera caída. La segunda, fue para Máscara Año 2000. Ellos llevaban de seco a mano negra y a cien caras. En la tercera y definitiva, cien caras le daban un botellazo a Aníbal, ahí entre cabeza y cuello y hombro. Y fue ese final polémico que todos recuerdan en cuanto el referee quita a Aníbal. Creo que le estaba quitando la Máscara Año 2000. Máscara Año 2000 agarra la pierna del referee y faulea a Aníbal con la misma pierna del referee. Y es descalificado a Aníbal. Ahí todos conocimos el rostro del gran maestro. Así que amigos, como ven estas máscaras, muy bonitas las dos. Espero les gusten. Ahí pónganme en sus comentarios cuál de las dos les gusta más. Quién era su favorito en esa lucha, en ese entonces. Y ahí los estaré leyendo. Y bueno amigos, vamos, antes de despedirnos, vamos a hacer un pequeño unboxing. Un paquetito que me llevó. Vamos a ver qué máscara es. Ahora sí lo voy a abrir con mucho cuidado. Ya ven que en el anterior me corté. Así que vamos a ver qué mascaritas nos llegaron el día de hoy. Y bueno, son dos máscaras legendarias. Como ven, me llegó una de El Santo o El Hijo del Santo. Una bonita máscara, vean. Una máscara clásica también de nuestra lucha. Y por otro lado, otra no menos bonita máscara que la de Blue Demon. O Blue Demon Junior. Excelentes máscaras. Para la colección. Bueno amigos, pues muchas gracias por el video. Bueno, antes vámonos con los saludos. Que ya tenía un ratito sin saludarlos. Quiero mandar un gran saludo para José Berni King Pro Max. Bueno, se llama José Bernardo. Él es de Colombia. Amigo, un saludo para ti. Suscríbanse a su canal. Por ahí está como José Troll Troll. Gracias por escribirme aquí en el canal, amigo. Muy buen video. Sigue así. También saludos para Oscar Emanuel. Para John Paul Lavalle. Saludos, amigo. Para Emiliano Santa Cruz. También muchos saludos. Para Karen González. Por ahí me dio gusto platicar contigo. Hija del gran Coliseos Mil. Gracias por darte la vuelta aquí al canal. Saludos para Efraín Díaz. Para José Luis Medrano. Para Dominic Alejandro. Muchos saludos. Para Anelja de América. Hasta Argentina. Un saludo. Para Francesca Estizo. También un saludo hasta Italia. Muchas gracias por suscribirse al canal. Para Sebas Álvarez. Para Andrés Cardiel López. Para Cali Pops. Muy buenos videos, amigos. Muy buenos Pops. Para Gaelito Bananín. También un gran saludo. Me dio gusto platicar contigo. Hijo del gran violencia. Gracias también por darte la vuelta aquí por mi canal. Y para Víctor de Alba. Miguel Vega. Y Alejandra Rosales. Muchos saludos para ustedes, amigos. Ya no se peleen tanto. Y ahí nos vemos en el Facebook. Amigos. Gracias por todo. Espero les haya gustado este video. Y nos vemos en el siguiente. Bye. Bye.